El último, el último Con mi familia y con Juana Llegarme por Tropicana Pasear por el Malecón Visitar el Capitolio Y escuchar al Aragón Porque vivo convencido Que en toda Cuba hay escuelas Hay hospitales, trincheras Casa, mujeres y cine Y yo por eso no vine Las vacaciones pasadas Aunque soy de monstruo adentro Nadie me puede igualar No he visto otro Capitolio Ni existe otra catedral Igual que no hay en La Habana Ninguna sierra maestra No hay ningún cuartel moncada No hay granjita, no hay caney No hay granjita, si boné No hay bayamo, no hay glorieta Tampoco existe otra fiesta Criolla como la mía Que empieza por la mañana Y termina el otro día Pero como me enteré Se marchará Soy cubano Yo soy de Oriente Pero ¿qué pasa en La Habana? ¿Qué le pasa en La Habana? ¿Qué le pasa en La Habana? Corranse ahí caballero Echen un paso pa' atrás Cuidado no pumba en la vieja Que trae la niña a cargar Corranse ahí caballero Echen un paso pa' atrás Si la gente no se corre Pues mi guagua no se va Corranse ahí caballero Echen un paso pa' atrás Y estoy pidiendo permiso Al público presente Ayúdenme por favor Ustedes que son mi gente Hay una señora De San Luis de Jagua Porque la volvieron loca En la cola de la guagua Ay mamá Esto se ha puesto caliente No te pongas a jugar Con el cable en la corriente Ay mamá Esto se ha puesto caliente Que si se moja la cinto diez Se multiplica dos veinte Ay mamá Esto se ha puesto caliente Recuerda yo te lo digo Yo soy el Macri de Oriente Ay mamá Esto se ha puesto caliente Con la mano pa' arriba ahí Con la mano pa' arriba ahí Con la mano pa' arriba ahí Con la mano pa' arriba Dice Ay mamá Esto se ha puesto caliente Mira que bonito baila La chiquita que decente Ahí va maestro Esto se ha puesto caliente Con la mano pa' arriba otra vez Con la mano pa' arriba otra vez Con la mano pa' arriba otra vez Con la mano pa' arriba Vaya pobre Ahí va maestro Se ha puesto caliente Se ha puesto caliente Yo te lo digo Mi hermano Mi música es diferente Corranse ahí caballero Echen un paso pa' atrás Si la gente no se corre Pues mi guagua no se va Corranse ahí caballero Echen un paso pa' atrás Recuerda yo te lo digo Recuerda pa' mi colar Corranse ahí caballero Echen un paso pa' atrás Vaya que me voy Me voy caminando Para la tuna Compay La tuna Es que no me lo voy Yo lo que quiero es llegar El último, el último Yo no me voy en camión Venga el amarillo, el amarillo La carretera sin entrar Hasta Santiago a pie Hasta Santiago a pie ¡Vaya que me voy caminando! ¡Vaya que me voy caminando! ¡Vaya que me voy caminando!